Yeah, Argentina en la casa Las noches largas sin dormir Los días sin reloj Tantas cosas que no puedo hacer Si ya no estoy con vos Las horas en la ruta O en cualquier habitación Ya no son lo mismo para mí Si ya no estoy con vos Todos los viajes Llegan a un final Al volar no pensé en aterrizar Tal vez otro día Nos volvamos a encontrar Si quiere la vida Volver el tiempo atrás El fuego compartido sigue siendo mi motor Debería alejar Debería alejarme más Si ya no estoy con vos Estoy buscando la manera de decir adiós Pero no sé bien Tal vez otro día Nos volvamos a encontrar Si quiere la vida Volver el tiempo atrás Tal vez otro día Nos volvamos a encontrar Si quiere la vida Volver el tiempo atrás Si quiere la vida No sé si quiere la vida Gracias por ver el video.